Es un secreto a voces, lo quieren ocultar, pero es casi imposible. Policías, albañiles, jugadores y directivos conocen la existencia de este fenómeno paranormal en las instalaciones del Estadio Azul. En una investigación especial del equipo de Mediotiempo, decidimos volcarnos para conocer la verdadera historia del fantasma del coloso de la colonia Nochebuena. Los resultados fueron impresionantes. Como podemos apreciar, una sombra camina lentamente sobre el túnel que une a las dos monumentales construcciones. Al parecer es un hombre de más de 50 años de edad. Su caminar es pausado y triste a la vez. Pero ¿quién es este personaje? La historia cuenta que en los años 20, justo en los terrenos que hoy ocupan el Estadio Azul y la Plaza México, existían dos misteriosas fábricas de ladrillos. Accidentes y tragedias ocurrían con frecuencia en aquel lugar. Sucesos francamente inexplicables. La Guadalupana y Nochebuena eran el nombre de aquel par de fábricas. Periódicos de la época, como el Universal o el Excelsior, así lo comentan. Pero nadie, hasta algunos años, había querido hablar sobre las injusticias hacia los obreros. Hasta que un día comenzaron a presentarse acontecimientos inexplicables. Vicente Acosta, velador del estadio durante más de nueve años, habla de lo acontecido. La confusión es parte de la leyenda. Una viejita o un charro, nadie sabe con certeza qué es lo que sucede en las entrañas de la colonia Nochebuena. Las apariciones han sido constantes. Los trabajadores de mantenimiento ya se han acostumbrado a las pérdidas de herramienta, material y extrañas compañías. Alfredo Cayetano, albañil del azul, también ha sentido las vibras extrañas que circulan. Sí, en una ocasión. Bueno, lo que él nos comentó fue de que una ocasión iba subiendo las escaleras en la noche, cuando estaba trabajando. Pero dice que subió en las escaleras y volteó hacia abajo. Y poco rato después escuchó una voz que le habló en la parte de la espalda. Y después agarró, volteó y que vio a una persona así de negro, muy grande y con una tejana. Y después pasó el tiempo y volteó hacia abajo otra vez y volteó cuando volteó y ya no estaba. Eso fue lo que nos alcanzó comentarle. Los rincones del azul y de la Plaza México guardan innumerables hazañas, proezas e historias. Pero aquella imagen captada por nuestras cámaras nos muestra que los recintos del deporte mexicano también tienen aficionados de otra dimensión.